Saludos estudiantes. En esta ocasión, nuevamente comunicándome con ustedes, les habla su profesora, la doctora Yasmin Cruz Rivera. Quiero, en este breve tutorial, explicarles cómo someter una asignación en la plataforma de Blackboard dentro del curso virtual de Español 1101. Recuerde que todas las asignaciones van a estar, página principal, en el menú, tiene que buscar contenido, va a dirigirse a la asignación que usted quiera, seleccionar, vamos a escoger, por ejemplo, la unidad 2. La unidad 2, seleccionemos alguna asignación como ejemplo, para que usted pueda ver cómo trabajar con asignaciones. Vamos a escoger esta asignación, asignación de redacciones breves. Usted ponga el cursor encima del título de la asignación, la marca para abrirla. Si quiere visualizar el baremo o guía de corrección de esta tarea, marca donde dice View Rubric. Vamos a ponerlo para que usted lo vea, el baremo o la guía de corrección de asignaciones con todos los pesos de cada criterio, estructura y organización, contenido, corrección y gramática, validación. Estos son los criterios que yo voy a utilizar para evaluar su asignación. Estos son los pesos respectivos que voy a tomar en cuenta. Como ya vimos, se abren las instrucciones, las B, las instrucciones y esta es la parte más importante. Usted va a trabajar de la siguiente forma. Ya usted ha hecho una tarea. Esa tarea la ha hecho en un documento en Word. Puede someterlo en documento en Word o convertir ese documento en Word en el formato PDF. Cuando usted vaya a guardarlo, lo guarda en Word, pero también le dice Save As PDF y va a subir. Si, por ejemplo, usted quiere hacerlo de esa manera, Browse My Computer, se abre la computadora y ahí usted selecciona los documentos que usted quiere someter o el documento de la asignación particularmente, lo escoge, le da Open y lo selecciona de su computadora. Si, por el contrario, usted quiere escribir directamente, se abre esta ventana, Write Submission, y aquí es como si fuera el programa de Word. Usted escribe, ¿lo ve? Vamos a hacer un ejemplo. Tarea. Para que usted más o menos vea. Asignación. Redactar. Textos breves. Usted pone su nombre, puede ponerlo en itálica, puede ponerlo en subrayado. Puede ponerlo en bold. Cambiar el tamaño de la letra. El tipo de letra. Recuerde que está en Schroeman. Si va a seguir las instrucciones que yo le di, pues tendría que utilizar una letra tamaño 12, o en este caso una del tamaño que provee el programa. Cuando haya completado de escribir, yo voy a borrar aquí, pero cuando haya completado su tarea, su asignación, que también puede copiarla del documento que tiene hecho en Word. Puede copiarla, puede incluso subir algún otro material. Se fija que le permite escribirlo y le permite subir también el documento, ambas cosas. Escribirlo aquí al marcar Text Submission, Write Submission. Lo escribe aquí. Y adjunta el archivo, las dos cosas. Cuando ya lo haya hecho, simple y sencillamente, escoge el botón de Submit y envía la asignación. Es vital que escoja el botón de Submit, porque si le dice Save Draft, lo guarda como un borrador y eso no me llega a mí. Yo no lo veo, yo no veo el borrador. Entonces usted piensa, le envíe a la profesora la asignación, pero si lo guardo como borrador, lo tiene usted. No lo tengo yo. Así es que tiene que darle Submit. Y si usted quiere que se verifique el documento, recuerde que todas las asignaciones, yo les he puesto el recurso de Save Assign para que usted mismo se autoevalúe y verifique su honradez y honestidad académica. Recuerde citar, utilizar los nombres de los autores, las referencias, la ficha bibliográfica. Pues usted marca que va a utilizar la identificación de plagio para que le salga el porciento si lo está haciendo bien o si en algo está fallando. Así es que lo vital es darle Submit. Vamos a darle aquí Cancel porque no voy a enviar la asignación. Si es que es importante, recuerde, repito brevemente, cuando vaya a someter una asignación, vaya a Contenido. Ahí se van a desplegar las unidades. Usted va a buscar la unidad donde esté la asignación. Vamos a buscar otra como ejemplo. Esta marca el título. De la asignación que quiere trabajar, asignación de cuentos. Aquí va a aparecer el baremo o guía de corrección con los criterios. Lee con calma la asignación. Ya la tiene trabajada en un documento en Word. Lo tiene guardado en su computadora. Lo puede convertir en PDF para adjuntar el mismo. Browse my computer. Se abre la ventana. Usted escoge el documento que usted quiere. Por ejemplo, si lo tiene en Word, si lo tiene en PDF, le da Open, lo selecciona. Pero también recomiendo que marque Write Submission y que usted pegue el documento. El documento, el texto, pegar el texto. O escribir el documento y darle Summit. Como les dije, lo importante es darle Summit y no Save as Draft, porque al darle Save as Draft, se queda como un borrador. Espero, con esta explicación, que tengan ya más claro el procedimiento de cómo se somete una asignación en el curso de Español 1101 en la plataforma de Blackboard. Les ha hablado una vez más su profesora, la doctora Yasmín Cruz Rivera. Hasta luego estudiantes y gracias.